y de marcha y no la cuarto de final copa libertadores venía piti martínez o para lucas prato prato que va para juanfer va quintero juanfer levantó para montiel vamos a ir montiel montiel casi penal si es que no juega ahora que encuentro limpio aquí está impecable va bryant romero bryant romero bryant romero bryant romero engancha centro de bryant centro de romero sin este al arco saque bueno si no te intentaba cuarto de final copa libertadores quien se quedará quien pasará a la semifinal aquí esto tiene claro riveres si así o menos que se vino platos en el prato 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 cantar o cantar o cantar o cantar o no lo canta no me dice no sé gracias al largo no perdió prato bueno yo ya me meten lo peor es que perdí creo que dos a uno o tres a dos por hacerme el vivo dos a uno creo mis el mismo propósito para que me trago el river y empate no 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 vaya a ser que ahora se le da vuelta a river y me lo dio vuelta y bueno perdí centro de final romero romero cantar o 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 romero no si yo te va del rojo de independiente independiente sí 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 del rojo del raja aquí tenemos el gol muy buena salida independiente con un toque tic taca taca y acá con el centro acá ahí es cuando armario imposible no llega porque acá hacen un toque entre los dos después no te esté más me dices que siempre ellos acá esto es lo que tiene claro y lo pendiente para atacar ahí no pudo contener la river ahí no pudo llegar pinola y armario tampoco sigliote y el autor de gol a los 24 pinola poncia nacho fernández no martín va benítez me tocó si lo tocó de atrás pero fuerte el otro dice tiro libre y esto para que les cifra o river montiel levantaba para el coco es coco leo poncio poncio recién acabo de tener de relatar tres partidos chabón este es el tercero porque recién acabo de terminar de relatar el partido en el que perdí por penales también hay penal 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 para arriba penalazo penalazo es que mira acá acá ya práctico tiene le está por pegar y cuando lo está por pegar ahí lo tira penal claro penal para river va martínez va no de river ahora sí 11 1 prata prata es caca va el coco que viene el coco que tiene el prato 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 que golaza yo toco campañó la tajó barra y no campaña magnífico no lo gritaba mira hay tres había falta igual después se tiran todos que no no acá prato y cano lo que hizo campañas tremendo córner amonestados y por silva por la de recién esta que marcábamos contra el contra plato va a venir un centro de juanfer va a venir un centro de quintero centro de quintero o se viene siguió a ti se viene siguió a ti si ya tiene siguió a ti lo cantas ay 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 quería decirlo cantando 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 pero como no es que ahora sí segundo tiempo marcha maximiza la mesa romero romero base va bryan barromero falta contra romero le golpeó le pegó mirá mirá acá cuando venía romero acá no le pega con la cara tremendo le pegó al arco le pegó al arco centro de domingo hay romero que se pasaba saque de arco armani lo va a hacer cortito con que te dije lo hizo cortito como hay ganas como siempre esto tiene claro este tiene claro independiente jugo corto que hace al arco lateral para independiente ya lo hizo fijar con silva en realidad yo no sé que era para arriba pero bueno el fútbol es así todo puede pasar todo puede pasar nacho fernando había falta falta contra nacho fuerte había falta de vuelta contra el árbitro dice no cobró dos faltas indiscutibles no las cobró en la otra creo que no lo cobró por quintero al arco y vas coca a la tenía para todos que la penal sabes que iba a ser penal creo que esto fue córner acá hubo como tres faltas seguidas que hizo pero acá 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 cuando venía acá casi casi me toca casi o sea y va a ser penal para riveres pero bueno iba a tener dos penales en un partido lo hizo de penal no y la madre se confundió y va martínez 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 no 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 esta es una joda mortal esta es una fiesta de cosas vamos a un cambio una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa un cambio en el rojo un a uno está el partido no sé pero ahí lateral para el rojo bultos nacho fernández a lo que se perdió martínez lo que se perdió el piscuit va silva lo quiere ganar el rojo y va benítez y se viene la contra para benítez y para el rojo benítez que nunca enganchó benítez fernández pegale bueno si vas a pegar así no le peguen enganchá enganchá tirá y hero y hero porque ellos giró siempre en todos mis vídeos chabón es por eso que los otros vídeos no me escuchaban porque estoy acá de rato diciendo cualquier cosa pensando en otra cosa mientras derrate es por eso que nunca grabó el audio bueno y ahora que lo escuchamos seguro que escuchan que digo cualquier bolude no pero bueno centro de benítez para mesa 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 casi en contra bueno entra mora ah bueno le pegará acá bueno mira qué pero bueno se está terminando el partido esperen que unos tercios chicos estoy acá bueno vienen soperes en soperes va para un y se está terminando el partido martínez martínez está terminando el partido lo terminó ahí bien árbitro bien se ha terminado este tiempo pero pasaremos a penales tiempo atrás los tíos gustos obviamente obviamente gafas y bueno en realidad tengo estar silva por siguió tipo que siguió activamente no te voy a poner para patear un penal contra el river no no te creas y yo quizá de lo que te harás tengo ya sabe lo que te harás que decir que a ti ya sabes no digo nada pero vos ya sabes de una manera sabes que te lo harás esto pero primero que no lo va a patear campaña ahi así que dale va a empezar la definición por penales primer penal louba patear prato a tajo martín atajo Campaña Ahora Campaña Va Martín Campaña Gol Independiente Martín Campaña El autor de gol Y le va a pegar Mora Mora, 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 Mora Campaña Campaña, atajó Campaña Le va a pegar Maxi Va a mesa Gol De boca Maxi mesa, una cosa de locos Bueno, una cosa de locos esto Va, para pegarle Va Martín Atajó Campaña Atajó Campaña Benitez Por la victoria Es que ellos no pueden meter 3 Va, Benitez Gol Gol Independiente De Independiente Que pasa a semifinales De esta Copa Libertadores Independiente Gana por penales Espero que les haya gustado esta transmisión Nos vemos en la próxima Adiós Atajó Campaña Atajó Campaña Atajó Campaña Atajó Campaña Cárego Kárego Bate Abobin Gracias.